A la entrada del pueblo y a la salida Hay una panadera, mucho me mira A la entrada del pueblo y a la salida Hay una panadera, mucho me mira Ay, qué panadera Ay, qué panaderita tan sandunguera Dime panaderita, cómo va el trato Para vender el pan a cuatro cuartos Dime panaderita, cómo va el trato Para vender el pan a cuatro cuartos Ay, qué panadera Ay, qué panaderita tan sandunguera ¿Qué está el pájaro verde? Rondín, rondando Navegué, navegando Puesto en la esquina Salga Rondín, rondando Navegué, navegando A la cor, rondina Y si estoy en la esquina Rondín, rondando Navegué, navegando Es porque puedo Que el galán que me ronda Rondín, rondando Navegué, navegando Navegué, navegando Navegué, navegando Pues si tienes dinero Rondín, rondando Navegué, navegando Puesto en la esquina Y te compré un vestido Rondín, rondando Navegué, navegando De seda verde Y te compré un vestido 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 Que el galán que me jumpé Y te compré un vestido Rondín, rondando Navegué, navegando La seda verde Pan, hago pan, pan Pan, hago pan, pan Pan, hago pan, pan Pan, hago pan, pan Gracias